Para ti mi hermano, esta reflexión Me ha contado que te la pasas llorando, y que a nadie le importa tu condición Unos te critican, otros murmuran, pero recuerda que a tu lado está el Señor Me ha contado que te la pasas llorando, y que a nadie le importa tu condición Unos te critican, otros murmuran, pero recuerda que a tu lado está el Señor ¡Gózate con! ¡Librezo! ¡Espuérzate! Y ser valiente, solo en Cristo encuentras la solución Cristo a ti te ama, Cristo a ti te quiere Sigue adelante, que a tu lado está el Señor Saludos a mis padres, José Manuel Castillo y la Horta de Castillo Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga por siempre ¡Espuérzate! Y ser valiente Solo en Cristo encuentras la solución Cristo a ti te ama, Cristo a ti te quiere Sigue adelante, que a tu lado está el Señor ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate! 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 Cristo a ti te ama, Cristo a ti te quiere, sigue adelante, que a tu lado está el Señor Así es mi hermano, reflexiona